Música Señorita Teresa, soy un viejo maestro, he dado muchas lecciones en mi vida, pero ninguna lección como la que ha dado a este pueblo. Por eso, comprender el valor de una obra y llevarla adelante contra las adversidades. Señorita, venimos, es un justo homenaje. Lo siento señorita, cierto que lo hemos comprendido, pero aquí está nuestro corazón. ¡Que viva la maestra! ¡Que viva la maestra! Las escuelas radiofónicas funcionan en cualquier casa campesina, 18.000 existen en la actualidad. Las clases se dictan en diversas horas del día. Hay dos cursos, el de principiantes y el de adelantados. La efectividad de la enseñanza por radio ha quedado plenamente demostrada por las investigaciones adelantadas por la UNESCO y el alto porcentaje de los alfabetizados anualmente. Generar la accesibilidad y la difusión a un patrimonio documental que es fundamental que la gente, que las personas puedan tener acceso a él, de forma primero de tener contacto con la historia, ya sea reciente o del pasado de nuestras naciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!